El periodista independiente Alberto Miranda se sumó a la lista de colegas víctimas de agresión, robo y amenazas de parte de agentes de la Policía Nacional. Yo me encontraba dando cobertura a una protesta cívica que estaba realizando un ciudadano en las inmediaciones de la pista El Dorado. Cuando luego de dar cobertura me fui a desayunar, llegaron dos motorizados de la Policía Nacional y me dijeron que me levantara agresivamente, me quitaron mi celular, me lo revisaron. Posteriormente llegaron también tres motorizados de civil, pues a lo que la gente normalmente les llama paramilitares. Luego de eso, pues me agredieron, me golpearon varias veces en el pecho. Uno de los paramilitares me robó un adaptador Wi-Fi para computadoras, también el poco dinero en efectivo que andaba. Y pues eso fue, básicamente lo que pasó es una lástima. La verdad que ejercer periodismo en Nicaragua sea básicamente atentar contra tu vida. El caso de Miranda activó las alertas internacionales de importantes organismos que defienden la libertad de prensa en la región. Pues tuve que ir a refugiarme a Metro Centro, ya que en la ruta donde yo iba viajando, iba un paramilitar en frente a la ruta. Y intentaron, intentaron arrebatarme el celular frente a los policías, que también normalmente los de tránsito u otros agentes de la Policía Nacional que se encuentran ahí mismo en Metro Centro. Y no hicieron absolutamente nada, vieron todo, la misma población vio. Pero sin embargo, pues, ¿quién contra ellos? Ellos tienen básicamente todas las de ganar. ¿Va a poner la denuncia ante un organismo de derechos humanos? Sí, por supuesto, ellos ya tienen varias denuncias, pues, hacia mi persona, pues, de agresiones, por realizar mi labor de prensa. Y sí, voy a denunciar esta agresión, ¿verdad?, contra mi persona y esta obstaculización hacia mi labor de periodista. ¿Un mensaje para los periodistas? Pues que sigamos informando, sigamos informando porque la verdad no se cae. Solo en Nicaragua se contabilizan, durante el primer trimestre, al menos 53 casos de ataques hacia hombres y mujeres de prensa, según el más reciente estudio del diario La Prensa. Marcos Medina, Noticias 12.